Hola, me gustaría hablarte de la neuralgia de trigémino, ese dolor tan fuerte que a veces uno tiene o ha tenido en la parte de la cara, en ese nervio que tiene tres ramas y que puede ser a veces un dolor insoportable. ¿Qué nos podría decir este síntoma en nuestro cuerpo? Una parte, pues la cara, ¿no? La cara es nuestra imagen, es lo que mostramos. Por lo tanto, tienes que mirar a ver si cuando has dado la cara, primero, no has querido dar la cara o has dado la cara y de alguna forma has vivido eso con estrés, ¿no? Has dado la cara y ha pasado algo que no te ha gustado. Es también tu imagen, por lo tanto, quizá hayas recibido, sentido un golpe en tu imagen, hayan hablado de ti, hayas salido en algún sitio donde no te haya gustado, un ataque a tu imagen. Y, bueno, la neuralgia de trigémino, también imagínate que recibes una bocetada, ¿no? Una bocetada. Ese dolor, no tan fuerte, porque sé que la neuralgia de trigémino es un dolor mucho más fuerte, pero podría asemejarse. Quiero decirte que la neuralgia de trigémino también tiene esta lectura de emocional. Es como si te hubiesen dado una bocetada, una situación siempre que tú has vivido, pero que la has sentido así. Has ayudado a alguien, has hecho algo y has recibido o has sentido que has recibido una bocetada. Piensa en esto porque si lo sanas, te puede ayudar. Gracias. 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 Gracias.